Buenos días a todos, hoy celebramos los 36 años de la recuperación de la democracia, lucha que fue iniciada por cuatro valientes mujeres. Gracias a nuestros abuelos y padres que lucharon, hoy tenemos el poder de decisión en el voto. Yo no vengo a hablarles del 21F, porque todos aquí los presentes sabemos lo que significa y la importancia de defenderlos. Hoy vengo a pedirles que luchemos juntos para hacer respetar nuestro derecho. Les pido no rendirnos, no ser un espectador más, sino un luchador con esperanza. Tenemos que persistir sin descanso en esta lucha que es muy larga. Tengo fe en Bolivia, tengo fe en Santa Cruz, tengo fe en ustedes. Y les pido encarecidamente, salgamos a las calles, levantemos nuestras banderas y no dejemos que nadie nos quite nuestra democracia y nuestros derechos. Porque el derecho de una persona no está por encima del derecho de millones de bolivianos. Cuando ya no quedan líderes por seguir, debemos convertirnos en uno. Y sin antes terminar, quiero decirles que no se hace un país diferente con gente indiferente. Gracias, queridos Objetivos.